Vamos a hablar de las señales designadoras de pista. Las señales designadoras de pista están puestas en la dirección en la que aterriza el piloto de manera que el piloto las ve cuando está encarado para el aterrizaje. Se ponen una por cabecera de manera que cada pista se considera que una pista son dos, por ejemplo en valencia sería la 3 0 1 2 y lo que son la orientación magnética de la pista vista desde el piloto redondeada al valor más cercano al partirla por diez, por ejemplo si la orientación es 1 7 7 la pista sería 1 8, si es 1 7 3 la pista sería 1 7. En manises por ejemplo la 3 0 es la pista que se encuentra el piloto viniendo del mar para aterrizar hacia el interior porque porque está más o menos orientada al oeste y la 1 2 es la pista que se encuentra el piloto cuando va a aterrizar desde el interior hacia el mar porque está orientada más o menos hacia el este. Bien, cuando hay más de una pista que se hace pues se le pone, si hay hasta tres se le ponen letras, se le pone por ejemplo la 1 8 L y la 1 8 R o la 1 8 L, la 1 8 C y la 1 8 R. Cuando hay más de tres que se hace pues se ponen tres pistas a la más, la declinación más cercana hacia arriba y las otras hacia, a la declinación más cercana hacia abajo o al revés, una hacia, por ejemplo si hay 5 y la orientación del piloto aterrizando es 1 7 7, magnética pues sería la 1 8 L, la 1 8 C, la 1 8 R y luego la 1 7 L, la 1 7 R. Si hay 6 pues serían el RC. Vamos a ver esto en el ejemplo del aeropuerto de Dallas que lo tenemos aquí, vemos aquí que hay una, dos pistas en esta orientación y vertical, o sea de arriba abajo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a acercarnos, veremos que esta es la 1 3 R, ahí lo vemos, 3 R y aquí abajo veremos que es el sentido contrario, 3 1 L, vale vámonos a estas pistas de aquí y aquí veremos que tenemos la 3 6 L, la 3 6 R y al otro lado, estos son los terminales, tenemos la 3 5 fijaos, 3 6 en un lado, 3 5 en otro, 3 5 L, 3 5 R, C perdón, porque es la central, porque, porque aquí alejada hay una tercera pista pero que tiene la misma orientación que será 3 5 R y si nos vamos arriba pues será lo contrario, esta será la 1 7 L, la complementaria y aquí arriba tendremos, vamos un poquito, fijaos donde se nota la pista, como cambia el color porque es donde aterrizan los aviones y aquí será la C, la 1 7 C que no se ve y aquí 1 7 R y tendremos al otro lado la 1 8 L y la 1 8 R y con esto termino.